Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Quiero el amor de mi vida Llevaba mucho tiempo atrapada En una nube gris Y de pronto siempre coman No sé que a París Eras esas de mis tías Que me obligan a esas noches frías Sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte amor Pero el amor, el amor de mi vida Amor no lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Yo haré lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Porque tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte amor Tengo ganas de hacerte amor Pero el amor, el amor de mi vida Amor no lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Haz lo que pueda por mí Yo haré lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Dicha palabra para la Argentina Y de la Argentina para el mundo